En el 2018 se habló de que la Escuela Chimirol de Rivas en Pérez Celedón cuente con una nueva y moderna infraestructura, ya que la actual está deteriorada. Un proyecto que se suspendió, pero según el director de la institución, Rafael Jiménez, está trabajando para reactivarlo ante el Ministerio de Educación Pública. La intención es tener una infraestructura moderna y trabajando de la mano con el medio ambiente. Bien, el proyecto de la Escuela Chimirol de momento está suspendido, sin embargo, hemos logrado un nuevo contacto con el Ministerio de Educación y se está retomando. Recordar que la construcción de este nuevo edificio va a ser un edificio modelo nacional. El ministro quiere que sea algo diferente, con paneles solares, con la cosecha de agua, con paredes verdes, en fin, todos los proyectos con los que cuenta la Escuela Chimirol. ¿Por qué se suspendió? ¿Qué pasó ahí, don López? Precisamente, se supone que por problemas económicos de presupuesto, entonces se le dio prioridad a otros proyectos. ¿Alrededor de 700 millones de colones sería la inversión? Se habla de una escuela alrededor de los 600 o 700 millones de colones. ¿Un proyecto ansiado? Porque ya la infraestructura está bastante antigua. Sí, claro, por supuesto, la estructura de la escuela está muy, muy deteriorada, pero eso nos da la oportunidad de construir un sueño edificio. La verdad es que es eso, soñamos con este gran proyecto, algo muy diferente, una escuela, creemos que como no existe una en el país. ¿Máximo que hay que resaltar el ser la primera escuela carbono-neutral? Por supuesto, nosotros vivimos muy orgullosos de eso y en foros internacionales, lo podemos decir sin temor a equivocarnos, se menciona el ejemplo de la Escuela Chimirol. Nos llegan noticias, por ejemplo, de Ecuador, nos llegan noticias de Bolivia, nos llegan noticias de República Dominicana, de las gentes que salen de aquí del Ministerio del Ambiente que presumen y se sienten muy orgullosos de nuestra escuela. La Escuela Chimirol está en el distrito de Rivas, a 17 kilómetros de San Isidro de El General. Recibió el año anterior por segunda vez consecutiva el certificado que la acredita como el único centro educativo público carbono-neutral del país. En el 2017, las autoridades educativas de la institución realizaron las gestiones para medir sus niveles de contaminación a través de estudios financiados por la Sociedad de Seguros del Magisterio y la organización Green Cloud. Los resultados arrojaron que generaban cinco toneladas de dióxido de carbono por año. De esta manera, se propusieron ser la primera institución educativa del país certificada como carbono-neutral, objetivo que lograron en el año 2017. Para reducir la contaminación, se fijaron reglas como apagar las luces en las aulas, oficinas y desconectar por completo los equipos electrónicos que no están en uso, entre otras cosas. Con ello, consiguieron disminuir tonelada y media de dióxido de carbono y el resto de la huella la compensaron por medio de un bosque certificado por medio del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Todo este proceso tiene un costo por año de dos millones y medio de colones. Además, se colocaron paneles solares en todas las aulas, sistema de recolección de lluvias para suministrar agua a los servicios sanitarios, convirtieron los desechos del comedor escolar en abono orgánico, amueblaron las aulas con llantas y cajas de refrescos y crearon el Bosque de los Famosos, un espacio donde siembran árboles personas conocidas.